Como podéis ver, estamos ya prácticamente a punto de salir al escenario. Y sí, estoy muy sonriente, pero la procesión va por dentro. Uno lleva muchos años en esto, pero los nervios siempre están. Y más en un concierto como hoy, porque aunque no lo creáis, es el primer concierto que hago en Barcelona. Estamos muy ilusionados, esperando que sea un concierto que os agrade a todos vosotros. ¡Ségui, espera! ¡Nos vemos! ¡Chao, hasta ahora! ¡Nos vemos! 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 Sin más explicaciones Ha sucedido así Entre tú y yo Nosotros Sin más enamorándonos Nos tuvo que ocurrir Como un secreto Como dos deseos Y parece que se escapa De las leyes de ese mundo Esta pasión Por ti Se me pone el corazón A trote Contamos dos en uno Y a morir Yo Siempre de ti De mis orígenes Hasta la eternidad Yo Siempre de ti Nos al unísono En un combate único Y el tiempo se paró Se reunió Palabras comprendiéndose Sin tenerlas que decir Una mirada Nos vale más que mil Y con ella te desnudo Y me escondo Y me escondo en lo profundo Bajo tu piel De ti El día Todo como me descubren Y sigo Y tú me sigues Tan sutil Yo siempre de ti, de mis orígenes hasta la eternidad Yo siempre de ti, dos al unísono en un combate impúdico Y el tiempo se paró Sigue, siénteme dentro de ti Que en tu calle no hay salida para mí Siempre de ti Yo siempre de ti, dos al unísono en un combate único Yo siempre de ti, dos al unísono en un combate impúdico Y el tiempo se paró 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 Gracias Muchas gracias Bueno, fuimos versos al aire, ¿ok? Dí que mal Venga, Barcelona, al aire, arriba Esa carita de algodón con la sonrisa entre los dientes Venga, lo que estáis sentados Multiplicándola por mí, el resultado es yo Y el tiempo se paró No me lo puedo ni creer Me está mirando fijamente Telefantía de mujer que me parte en dos Y el tiempo se paró La vida empieza Ya veremos qué pasa mañana Si solo sale bien Morderemos los dos la misma danzana Será como será Será como yo soy Lo que me da Lo que me da Porque sé que está le pegado a la diana La vida empieza Lo que se me da Esa chiquilla de cristal Que si la tocas se te rompe De una manera natural me vende su versión Me está llevando a su terreno Con sutileza femenina No puedo echar el freno La quiero para mí No me lo puedo ni creer Me está mirando Tóqueme en pie Telefantía de mujer que me parte en dos Arriba La vida empieza Ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien Morderemos los dos la misma manzana Será como será Será como será Será como yo soy Lo que me da Porque sé que esta vez Me ha pegado a la diana La vida empieza hoy Tal vez en dos Todo sale bien Tal vez en dos Tal vez en dos �서 en dos Tu mirada caída y tranquila Que derrama tanto amor Que caja más gente Que me desnuda por razón Cuantas pequeñas elecciones Viven tan intensamente en mí Pero entiendo que hoy por hoy En que te gusta sé Que soy pasado para ti No sé quién será Ni por qué lo harás Escúchame Si tengo que morir por ti Tengo un rincón allá en el fondo Que conserva el latín de tu corazón Pensando que Si tengo que morir por ti Pero en el fondo brilla un rayo de luz Es increíblemente tú Esa mirada que es la dueña de mi vida Eres tú la estrella de mi fin El argumento de mi celuloide racio y gris Que renovadas emociones Viven evidentemente en mi interior He tocado contigo He tocado contigo Pero está Luchando todavía La fuerza de mi corazón La fuerza de mi corazón No sé quién será Ni por qué lo harás Escúchame Si tengo que morir por ti Tengo un rincón allá en el fondo Que conserva el latín Pensando que Si tiene que morir Mi amor por ti Prefiero que seas tú Quema de mi amor Quiero que seas tú Quema de mi amor 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 Gracias. Muchas gracias. Me gustaría dedicar en especial esta canción a todas las chicas, a todas las mujeres. Yo sé que va, yo sé, yo sé, yo sé que va a haber alguno que va a decir, este tío es un pelota, este... No. Vayamos a ser sinceros. Si son las que nos animan el cotarro día a día, si son las que... Pero si son que las... Si son las que al despertar por la mañana nos hacen sonreír. Las que en su día nos enseñaron a hacer el amor. Las que nos dan los hijos. Si son las que mandan. Con el permiso nuestro. Esa chica es mía. Me ha mirado mucho más de lo normal, y luego es natural. Se comportó tan fría. No ha querido saber nada más de mí. Y solo hablar de ti es una garantía. Esa chica es mía. Esa chica es mía. Casi, casi mía. Está loca por mí. Pero aún no sé fiar. Esa chica es mía. Casi, casi mía. Está loca por mí. Está loca por mí. Y por eso eras mía. Hay una vez. Y simula y hace como que no ve Cuando le digo, ven ¿A dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan Sus pasos se elevan Por no decirle hola ¡Venga, todos! Esa no cantó por mí Pero aún no se fía Esa no cantó por mí Esa no cantó por mí Y por eso eras mía Y le cuentas secretitos al oído Algún desconocido Cortando mi mirada Pero luego cuando vuelve sola a casa Seguro que me pesa Abrazada, abrazada, abrazada Esa no cantó por mí Esa no cantó por mí Solo para ti Directo al corazón Te aguantaste así Hecho un cambio Solo para ti Me das cuenta cada día Borrando mi total Por todo aquello que me diste Por todo aquello que me diste Y que te di Lo mejor de mi vida Lo hago solo para ti Solo para ti Que sabes cómo soy Que sabes cómo soy Lo poco que yo tengo Te doy Venga, fuerte, que no se oye Solo para ti Que me has tratado como nadie Cuidado Unomo Cuidando por cariño 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 Y amarece fruto Lo mejor de mi vida Lo consigo Lo hago solo para ti Fuerte a todos Y cuidando por cariño Eres la fuerza que me empuja hasta el batido En tu mundo y en el mío aún se puede ser feliz Y por eso solo canto para ti Solo para ti Solo para ti Directo al corazón Te mando este mes y he hecho canción Solo para ti Que me das cuenta Borrando mi total y la angolía Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti Si tú supieras cuánto pintas en mi vida No tendrías más salida que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío En tu mundo y en el mío aún se puede ser feliz Y por eso solo canto si supieras cuánto pintas en mi vida No tendrías más salida que vivirla junto a mí En tu mundo y en el mío aún se puede ser feliz Y por eso solo canto para ti Y por eso solo canto para ti No tendrías más salida que me gustan a mí No tendrías más salida que me gustan a mí No tendrías más salida que me gustan a mí No tendrías más salida que me gustan a mí No tendrías más salida que me gustan a mí No tendrías más salida que me gustan a mí Durmiendo en tu cama Le pongo mis penas que pesan por ti No despertaré Hasta que logra ser tuyo Me refugio en tus sueños Me escondo en tu pelo Y quiero morir Muy cerca de ti, sí, pero muy dentro de ti La luna que entiende, corazones y ferox Dormiendo en tus pechos descubro los dedos que siento por ti No despertaré hasta que logres ser tuyo No sentiré jamás la soledad, me vas a consentir que te ame una vez más Tu cuerpo romperá mi tímidez para desafiar al amor No pensaré en otra realidad, me dejas conseguir poder desesperarte Tu cuerpo romperá mi tímidez para desafiar al amor La noche que esconde, nuestros besos se quedó Sigo durmiendo en tu cama, orando mis penas que pesan por ti No despertaré hasta que logres ser tuyo No sentiré jamás la soledad, me vas a consentir que te ame una vez más Tu cuerpo romperá mi tímidez para desafiar al amor No pensaré en otra realidad, me dejas conseguir poder desesperarte Tu cuerpo romperá mi tímidez para desafiar al amor No sentiré jamás la soledad, me vas a consentir que te ame una vez más Tu cuerpo romperá mi tímidez para desafiar al amor Tu cuerpo romperá mi tímidez para desafiar al amor No pensaré en otra realidad, me dejas conseguir poder desesperarte Tu cuerpo romperá mi tímidez para desafiar al amor ¡Gracias! La Junta D'Alma, la Junta D'Alma o el Josec Catavilla Aquí hoy es lo mismo Sabe que siempre he sido un defensor de los niños a ultranza Y esta es una canción que habla de, unos niños especiales Unos niños que, al nacer, escuchan una música que precisamente no es la que escuchamos hoy aquí Los niños de la guerra No te cuento, no te cuento, no te cuento. que no saben el porqué. Son ángeles que luchan, que se entregan al momento de nacer. Sus juegos son batallas, sus deseos van en busca de la paz. No cruzan las fronteras, se atrincheran desertores de la edad. ¿A quién creer? Ven aquí. ¿A quién rezar? Ven a mí. Soldados sin talones, sin desfiles, ni uniformes que vestir. Soldados portadores, defensores, de las ganas de vivir. ¿A quién creer? Ven a mí. ¿A quién rezar? Me parece feliz. Sus sueños quedan rotos porque aflives, que no saben qué es llorar. No lo juzguen. No lo juzguen, me rebelen. Contra esta cuerda sin la sociedad. Estela. ¿A quién creer? Me parece feliz. Me parece feliz. Son los niños de la guerra, son los niños de la paz Su futuro están las armas y morirán, morirán Dime si después las palabras que se inventan Dime, los que quieren gobernar Son palabras que conocen la realidad, la realidad Dime si después sus deseos son ejemplos Dime, para todos los demás Y defienden sus ideas De libertad, de libertad Dime, para todos los niños de la paz Gracias. 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 Gracias.